Arpa, mi gente, viva Venezuela, aquí en Monteserino, en el parque, haciendo ejercicio con mi compadre Emanuel. Ay, compadre, para eso me estoy llamando a que se vea. Ay, déjala llegar un sonoro por ahí, para echando una copla. ¿Un cuatrico? Un cuatrico. Aquí lo tiene, compadre. Una. Para que se mate la copla. Bueno, yo prefiero tocar ese cuatrico que hace ejercicio. Estoy más mamado que este vaca. Mi compadre le dicen pecho de paloma. Ya está sacando más tetas que una mujer. Este es la cumpa. Bueno, un contrapuntado entonces. Tú eres el jurado, compadre. Sí, mi compadre, un zumba que zumba ahí. Zumba que zumba. Arpa. No es usted que lo toques a la malcuatro tallao, que de nuevo está Manuel, que lo has hecho comprobado. Lo invito a mi trayeta a cantar contra confiao, para regalarle a esta gente un video bien grabado. Este video bien grabado para regalar a esta gente, apriétese camarita que no es bien el inocente. Soy llanero, soy enato, soy un carajo valiente, y lo voy a arremendar. Tengo un promedio de veinte. Tengo un promedio de veinte que usted me va a reventar. Compañero, metralleta, yo te vine a rebajar. La fama que a ti te ha andado, yo te la voy a quitar, porque encontraste a un pollo macho para contrapuntear. Con carito para cantar, porque me encontré este pollo, pero ese pollo con careta demasiado pimpollo. Yo estoy metiendo la escuela, pa' que agarre desarrollo, y me lo voy a comer, con zanahoria y rapoño. Con zanahoria y rapoño dice que me va a comer, pero le digo una cosa, no pienso retroceder. Cuando yo contrapunteo nunca me doy a torcer, y me atrevo a hacer una apuesta, metralleta va a perder. Metralleta va a perder, se atreve a hacer una apuesta, puede traer otro complero, puede traer otra orquesta. Pero tiene que saber que metralleta no encesta, y usted sabe que yo sumo, pero este carajo resta. Pero este carajo resta, usted sabe que yo sumo, pero aquí yo llegué en momento inoportuno. Metralleta yo le gano los verdos uno por uno, este ya me salió loco y me pasó bien loco. Y de paso bien montona, que yo hay que lejos de loco, yo soy un llanero nato, la corriente lo harinoco. Mire como ya lo tengo, que cada rato lo disloco, lo tengo como un niñito comiéndose hasta los mocos. Comiéndose hasta los mocos que me tiene cual niñito, niñito yo no lo soy, se lo digo paisanito. Metralleta yo lo noto que su cara anda blanquito, que besión porque cantando, a usted yo lo debilito. A usted yo lo debilito porque sabe que cantando, usted es un festivalero, que al rato vive ganando. Escuelea a todos esos copleros y los vive maltratando, pero en contra de la metralla quien te vive destrozando. Quien te vive destrozando que acabo en contra de metralla, metralla aquí por Valencia, solamente en la pantalla. Se encontró con Manuel Sánchez que lucha por la medalla, y cantando al pie del arpa nunca tirado la toalla. Nunca tirado la toalla y luchando por el arpa, va a tener que lucha mucho porque aquí yo soy el papa. No digo que soy mejor en la sucursal del mapa, pero usted que es la pelota que Metralleta lo atrapa. Que Metralleta lo atrapa porque yo soy la pelota, pero le digo una cosa, si ponga la carota. Metralleta me lo gano y vino por la derrota, porque si piensa ganarme el cerebro se le explota. El cerebro se le explota porque si piensa ganarme, a usted le falta bastante si un día quiere dialogarme. Si quiere enseñarme coplas o si quiere maltratarme, va a fracasar improvisando porque no va a dominarme. Porque no...